Prepárate porque el epicentro de la gloria de Dios está aquí en Huehuetenango Si dos o tres se pusieran de acuerdo en mi nombre, dice el Señor Ahí estoy yo, hoy nos ponemos de acuerdo más de tres personas Son cientos de corazones unidos pidiendo por un milagro, papá Algo está descendiendo, rama, vamos, séquete Dile ya lo recibo, vamos, levanta tu mano, soy restaurado, soy sano Ahí está papá, ahí está papá, ahí está papá Siéntelo más, siéntelo más, siéntelo más Siéntelo más Hoy yo lo recibo, 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 recibo de ti Viene algo del cielo para este lugar, viene algo del cielo La sanidad de Dios te toca Oh, recibo, mujer, varón, señorita He aquí tu milagro, he aquí tu milagro Uh, uh, uh Yo quiero más de ti Todo este lugar empieza a arder en el fuego del Espíritu Santo Más, 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 más Jóvenes, escúcheme, Dios te llama Ahora eres activado como adorador En el nombre de Jesús, levanta tu mano Ministerios resucitan, se activan Ahora, ahora, ahora Esto no se trata de un hombre, esto se trata de Dios Él está aquí, Él está aquí Quizás no conocías esta presencia Quizás no lo conocías a Él Pero Él quiere conocerte en este lugar Ahora, levanta tu voz, adórale Mira mi vida, está rendida Mira mi alma Tienes sed, tienes sed de tu presencia Mira mi alma Mira mi alma Tienes sed, tienes sed de tu presencia Tienes sed, mira mi alma Tienes sed, tienes sed en tu presencia Mira mi corazón, solo dependo de ti Dice la Biblia al que busca, ay ya levanta tu mano Y en estos segundos recibe el milagro de Dios sobre ti Viene, 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 viene sobre tu vida, recibelo Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, llename, llename amor Toca mi corazón Levanta tus manos conmigo, díselo Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, llename amor Toca mi corazón Alguien que lo diga más fuerte Llena mi vida, llename amor Más de tu presencia, llename amor Yo necesito un papito, yo necesito un papito Toca mi corazón Una vez más, una vez más Llena mi vida, llename amor Más de tu presencia, llename amor Más de tu presencia, llename amor Más de tu presencia, llename amor Estás siendo dimensionada, llename amor Más de tu presencia, llename amor Más de tu presencia, llename amor Más de tu presencia, llename amor Te adoraré, papá, te adoro, te adoro, te adoro y sé que veré, toma tu lugar, Espíritu Santo, toma tu lugar, Espíritu Santo. Díselo con todas tus fuerzas, no me rendiré, pase lo que pase, no tenga lo que dé tu lado, me rendiré, aquí seré, te adoraré, no me rendiré. Amor, pase lo que pase, venga lo que dé, y no me rendiré, yo estaré, no me rendiré. Amor, pase lo que pase, venga lo que dé, y no me rendiré, no me rendiré, yo estaré. Prepárate el Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo, yo te levanto y te prospero aún desde la cárcel. José, José era prosperado en la cárcel, es impresionante lo que dice la Biblia. Déjame desatar una palabra sobre tu vida. La plataforma que el diablo usó para destruirte, será la plataforma de tu próxima bendición, si el diablo quiso calumniarte por esa área, es esa área la que voy a usar para promocionarte. Porque el Padre tiene niveles para ti, levanta tu mano y díselo fuerte, no me rendiré. Amor, pase lo que pase, venga lo que dé, y no me rendiré. Díselo para terminar en esta noche, usted cántelo. Dios quiere escuchar sus voces, no sentir al Espíritu de Dios que me dice, hey hijo, hijo, shh, yo quiero escuchar a mi pueblo. Termina conmigo diciéndole fuerte que lo crea el cielo y que tiende el infierno, porque aquí se está cocinando una nueva generación de adoradores que van a impactar cuando salgan de este lugar. Tu esposo te dirá qué te sucedió, mujer, tus hijos te dirán qué te pasó, mamá, sabe hay una gloria sobre ti en este lugar, levanta tus manos para terminar, díselo. No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré. No me rendiré, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Levanta tu voz y dile, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que dé. No me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Déle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Déle un aplauso de bienvenida a tu nueva temporada, a tu nuevo tiempo y reaplauda a aquellos que han sido sanados, porque hay gente que ha sido sanada en este lugar. Hay gente que tenía dolores de vientre, que tenía quistes, tenía tumores, pero ahora la gloria de Dios está en este lugar. Apláudele fuerte, apláudele fuerte. Gracias Dios. Gracias Padre. Ahí donde estás, adórale a tu Dios. Adórale, adórale. Adórale, adórale a tu Rey. Ha venido, adórale a papá. Dile aquí estoy papá. Aquí estoy Rey. Nada, nada me va a obstaculizarme Rey en esta hora de poder adorarte. Nada, absolutamente nada papá. Oh, acércate iglesia de Cristo. Acércate mujer de Dios. Acércate a tu Padre. Aleluya. Jesús. Amado Dios. He descuidado. Levanta tus manos y dile al Señor. Jesús. Te he descuidado. Tu amor en mí. Levanta tus manos y adórale. Y te falle. Gloria. Perdóname. Y ahora es todo. Perdóname. Levanta tus manos y adorname. Levanta tus manos y adorname. Levanta tus manos y adorname. Ay, ¿dónde estás? Dilo a tu Padre. Y te falle. No, 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 no. Yo me he descuidado. Perdóname. Y ahora estoy lejos de ti. ¿Por qué no le adoras a Jesús? Si le fallaste, acércate a Él Al hombre no puedes Tal vez engañarlo podrás A tu esposa podrás engañar Gloria, aleluya Pero a Dios nunca engañarás Oh Santo Rey Y te fallé Levanta tus manos y díselo al Señor Perdóname Oh Rey, perdóname Padre Y ahora estoy Gloria Lejos de ti Oh sí Señor Yo no sé cuántos han Le han fallado en este día a Dios Pero te quiero decir algo Acércate a Dios en esta noche Dile Señor te fallaste Yo quiero que tú me perdones Padre Yo quiero que tú hagas en mí Empieces a limpiar mis pecados Empieces a santificarme Dios Solo un corazón contrito y humeado Empieces a clamarle de esa manera Adórale Y te fallé Reconócelo Perdóname Perdóname Restáurame Oh mi Señor Perdóname Oh mi Señor Destáurame Levanta tus manos y dilo a Dios Señor, llena mi vida de ti, ahí donde está levanta tus manos y dilo a Dios, restaúrame, restaúrame Padre, y llena mi vida de tu presencia, restaúrame Papá, aquí estoy, mírame como la niña de tus ojos, Rey, si decimos que no hemos pecado, nos hacemos mentirosos, y la verdad no estaría en nosotros, iglesia, acércate a tu Padre en esta preciosa noche y díselo, donde estás, dale fuerte palmas a Jesús, gloria, dáselo fuerte palmas. Aleluya, Rey, aquí está mi corazón, papá, aquí está mi vida, Dios, iglesia de Cristo reflexiona, iglesia de Dios en esta noche, Dios quiere hablar a tu vida, y Dios te dice en esta noche, cumple lo que un día me prometiste, Aleluya, has dejado tu primer amor, Señor, tus promesas no las cumpliste, Aleluya, Dios, mira donde tú estás, Señor, y yo sufro, aquí estoy, ¿Cuántas veces te hablé a ti? Yo no sé, ¿Cuántas veces lloré por ti? Aleluya, papá, ¿Cuántas veces lloré por ti? pero tú tan olvidado, pero tú tan olvidado, no escuchaste, levanta tus manos y adórale a Jesús, ¿Cuántas veces? Aleluya, ¿Cuántas veces? Oh, santo papá, he llorado por ti, ¿Cuántas veces? Oh, levanta tus manos, Guatemala y adórale, ¿Cuántas veces? Oh, siga adorando a la iglesia, ¿Cuántas veces? He llorado por ti, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Has hecho llorar el corazón del Padre? Descuidando tu primer amor, confiando más en tus recursos, en tus esfuerzos, vuelve a tu primer amor, no cambies la gloria de Dios con tu sabiduría humana, porque todo lo que es esfuerzo del hombre no dura, que tu vida esté plasmado en el ayuno y la oración, has dejado tu primer amor, tus promesas no las cumpliste, mira donde tú estás, y yo sufro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te hablé a ti? ¿Cuántas veces lloré por ti? Pero tú tan ocupado, no escuchaste, levanta tu voz y adórale a Jesús, díselo, ¿Cuántas veces? ¡Oh, gloria! ¿Cuántas veces? ¡Oh, bendito Rey! He llorado por ti, sé que tú me amas, ¿Cuántas veces? ¡Iglesia! ¿Cuántas veces? ¡Ay, Padre! Tenemos a un Padre que nos ama, ¿Cuántas veces? Tenemos a un abogado que aboga por nuestras vidas, he llorado por ti. Tenemos al primer intercesor que intercede por nuestras vidas, ¿Cuántas veces? ¡Ay, donde estás, acércate y empieza a decirle, papá, ¡Oh, tú me amas! ¡Él te ama! ¡Él te ama, iglesia! ¡Y Él no te quiere ver caído! ¡Él no te quiere verte perdido! ¡Él te quiere tenerte! ¡Con su presencia, con su poder! ¡Él tiene predestinado grandes cosas en tu vida! ¡Grantes cosas en tu matrimonio! ¡Oh, pero Satanás! ¡Quiere verte destruido! ¡Satanás! ¡Quiere verte fracasado! ¡Oh, por eso muchos, muchos hijos de Dios! ¡Hacen llorar el corazón de Dios! ¡Porque Dios no quiere que tú te pierdas! ¡Ay, donde estás, mire, Padre! Sé que he descuidado tu amor en mi vida Sé que he dejado de orar Sé que he dejado de clamarte Pero aquí estoy para que tú me perdones ¡Oh, Señor! Nada somos en esta tierra Gracias porque tú nos guardas Gracias porque tú nos cuidas Hoy vengo, Señor, ante ti Porque somos hombres y mujeres Que estamos delante de ti, papá Nos acercamos en esta noche Al trono de tu gracia Al estrado de tus pies Para decirte perdónanos Restáunanos, papá He venido a decirte, Señor Dos palabras que salen de mí Una vez que tú me perdones De todos los defectos que hay en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dale? Empieza a orar ahí El Espíritu ahí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toma el control, papá Toma el control de este lugar Toma el control, amado Espíritu Santo Espíritu Santo, toma el control de este lugar Levanta el control, amado Espíritu Santo Levanta tus manos y dile He venido a decirte, Señor Dos palabras que salen de mí Una vez que tú me perdones Una vez que tú me perdones De todos los defectos que hay en mí Y la otra es que tú nunca me dejes Pues sin ti, yo nada soy En este mundo tan lleno de maldad Por eso ahora, quiero estar cerca de ti No quiero que levantes tus manos y le digas a Jesús Cerca de ti Yo quiero estar Ay, ¿dónde estás? Adórale Cerca de ti Yo quiero vivir Señor Cerca de ti Gloria Yo quiero estar Cerca de ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Guatemala, adórale a Dios Adórale a Rey Adórale a tu Padre Es el tiempo que te levantes en una verdadera adoración Y le digas cerca de ti Saca de mí Saca de mí todo lo que te aleja Yo arranco de mí todo lo que te aleja de ti Cerca de mí todo lo que te aleja de mí todo lo que te aleja de ti Cerca de mí todo lo que te aleja de mí todo lo que te aleja de mí todo lo que te aleja de ti Solo cerca de ti Solo cerca de ti Y ahora me quita Cercarte a Dios Acércate en oración Acércate en oración Porque es ahí donde los milagros suceden Donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta Cerca de ti Yo quiero vivir Gracias Espíritu Santo por estar en esta noche Si puede darle palmas, dáselo fuerte palmas a Jesús, aleluya Dáselo fuerte, fuerte, fuerte palmas, adórale Guatemala Quien está aquí en esta noche para bendecir tu vida, aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Oh, siga adorando Aleluya Bendito eres papá Bendito eres mi rey Levanta tus manos y dile Estoy, estoy enamorado de ti Espíritu Santo Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Que se me hace difícil vivir sin ti Que se me hace difícil vivir sin ti Yo estoy, dile Estoy, estoy enamorado de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tus manos y dile Yo estoy, estoy enamorado del Espíritu de Dios Aquel amor que nos motiva a servirle Aquel amor que nos motiva y nos llena de estar firmes en todas circunstancias Estoy, estoy enamorado del Espíritu de Dios Estoy enamorado de ti Oh, adorando Espíritu Santo Oh, adorando Que se me hace difícil vivir sin ti Sí, Señor Que se me hace difícil Vivir sin ti Sin su amor nada podríamos hacer Que se me hace difícil Vivir sin ti Que se me hace difícil Vivir sin ti Si puede levantar tus manos y dile Guatemala Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Oh, adorando Que se me hace difícil vivir sin ti Que se me hace difícil vivir sin ti Vamos, adorando Vamos, adorando Que se me hace difícil vivir sin ti Que se me hace difícil vivir sin ti Gloria Gloria Sobre todas las cosas Señor te amamos Porque nada nos puede apartarnos de ti Sí, papá Ninguna circunstancia difícil nos va a mover de tu camino, padre Porque te amamos Amamos, padre Gloria 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 Gracias, rey Gracias, papá Que se me hace difícil vivir sin ti Estoy enamorado de ti Oh, díselo, díselo Espíritu Santo Oh, díselo, díselo Con tus labios Estoy enamorado de ti Espíritu Santo Oh, díselo, díselo Que se me hace difícil Vivir sin ti Que se me hace difícil vivir sin ti Que se me hace difícil vivir sin ti Díselo, Guatemala Que se me hace difícil vivir sin ti Cuando damos fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya Dáselo fuertes palmas Aleluya Dáselo fuertes palmas a Jesús Gracias, Dios del Cielo Aleluya Aleluya Bendito eres Dios Acerca tu corazón a su presencia Acerca tu corazón a Dios Aleluya Porque Dios está aquí Esperando por ti Esperándote a ti A que tú vuelvas a su camino A que tú te reconcilies con Dios El Padre quiere lo mejor para ti El Padre quiere lo mejor para ti El Padre quiere lo mejor para ti ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como el hijo prodigón Oh, sí, adorándola Vas por un camino Sin rumbo ni destino Sí, Señor Sí, Señor Sin rumbo ni destino ¿A dónde vas? ¿Qué dice Dios? Como Guatemala Díselo a aquella persona que se apartó de Dios Vuelve ¡Gloria! Vuelve a Cristo Ven esta noche a tu Padre Vuelve a Él Acércate a tu Padre Salvo serás Vuelve Vuelve a tu Maestra Vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Te habla a ti, Señor Vuelve 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 a Él Vuelve a Él Salvo serás oh, oh, oh Oh, 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 oh Si vienes a Él Bendito eres, Señor Salvo serás Bendito eres Si vienes a Él Si vienes a Él Salvo serás Si vienes a Él Perdona y harás Si te apartaste de Dios Vuelve a Dios hermano Si te alejaste Acércate al Señor Vuelve Vuelve Iglesia de Dios Acércate a tu Padre Vuelve a Cristo Acércate a tu Dios Vuelve a Él Salvo serás Salvo serás Vuelve Vuelve Vamos adórale Vuelve a Cristo Vuelve a Él Salvo serás Salvo serás Si vienes a Él Si vienes a Él Salvo serás Si vienes a Él Perdona y harás Vuelve Vuelve a Él 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 Mi camino hijo mío Dios está esperándote Con brazos abiertos Dios está aquí Está aquí para perdonarte Está aquí para restaurarte Aleluya Ahí donde estás Levanta tus manos arriba Y dile papá restáurame Y dile Dios restáurame Aquí estoy Vuelve Gloria Vuelve a Cristo Vuelve a tu Dios Vuelve a Él Gloria Salvo serás Si esta noche Vuelves a Él Tu vida Está segura en las manos de Dios Cuando el hijo pródigo Salió de casa Pidó, ha pedido herencia a su padre Y se fue de casa Se apartó de su casa Hizo lo que tenía que hacer Malgastó el dinero En vanidades Pero Él dijo Pero Él dijo Una vez que malgastó todo Una vez que le pasó de todo Fuera de Dios Tu vida no está segura Fuera de Dios Nada te va a ir bien Pero aquel hijo pródigo Pero aquel hijo pródigo dijo Volveré a mi casa Porque mi padre tiene todo Volveré a casa Y el padre dijo Lo esperó con los brazos abiertos Pero Él dijo Volveré a mi casa Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti No soy digno de ser llamado Tu hijo Cuando uno se acerca a Dios Y a aquel hijo dijo Volveré a mi casa Hazme como uno de tus jornaleros Pero más el padre lo esperaba Con brazos abiertos Hizo fiesta Vestirle del vestido mejor Poner a mí en sus manos Oh Rey Tanto amor tienes papá Con aquellos que se acercan Una vez más a ti Siga adorando Vuelve 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 tu corazón Guatemala Dios Vuelve a Cristo Aleluya Vuelve 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 Salvo será Vuelve Vuelve a ver Salvo será Si vienes a él Salvo será Y perdona Si vienes a él Gracias Espíritu Santo Gracias amado Dios Dale fuerte palmas amada iglesia Guatemala dale fuerte palmas a Jesús Dáselo con todo tu corazón